En una de las puertas de entrada a la Sierra Norte de Puebla y a tan solo dos horas y media de la Ciudad de México, se encuentra un paraíso escondido. Las cascadas de Hone, mejor llamadas cascadas arcoiris, son un remanso para quienes buscan escaparse del bullicio citadino y mezclarse con una abrumadora vegetación, clima frío y una convivencia única con la naturaleza. Música Las cascadas arcoiris son un circuito de 10 cascadas, algunas de ellas de más de 20 metros de altura, con caminos y puentes perfectamente marcados, una gran opción para los amantes del senderismo. Música 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 Es importante que sepas que los pobladores pronuncian Hone y no Hone como la palabra en inglés, así que si lo escuchas de alguno de ellos, ahora sabes la razón. Música Música También te recomendamos probar los guajolotes, un platillo típico de esta zona. Música 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 Ingresar a las cascadas arcoiris tiene un costo muy accesible, uno es a viernes y cuenta con los servicios básicos como estacionamiento, sanitarios, puestos de comida y bebidas, así como guías locales. Música Y si buscas escaparte todo un fin de semana, no lo pienses más, también encontrarás lugar para hospedarte y para acampar. Y recuerda, a donde vayas, protege y conserva la maravillosa riqueza natural de las cascadas arcoiris en el municipio de Hone, en la Sierra Norte de Cuebla. Música 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 Música